Y eso es el Chiqui Y eso es el famosísimo Chiqui Y eso es la producciones ¡No, no, no, no! ¡En la bola! ¡Rosa Luis López! ¡Guarda el palo! ¡Guarda el palo! ¡Guarda el palo! ¡Guarda el palo! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Guarda el palo! ¡Guarda el palo! ¡Guarda el palo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!